Si tú quieres conmigo una fiesta será Buenas noches Hola, hola Hola Tengo un nuevo programa de Animal Planet Y yo soy Rotro Yo soy la Bototita, la de Tierra Brava, la peleadora, la caguinera Esa Aquí vine gimnasio Y aún no voy ¿Dónde es Stephanie Fox La Botota? Hace 41 años Yo comencé este trayecto de ser homosexual, de actor, de transformista Hoy estoy en un reality que le ha ido maravilloso Y ustedes son parte de mí, de mi crecimiento Porque aquí también es el lugar ¡Claro de mí! . En este apacible rincón de la quinta región crecí con mi madre Mónica, mi hermanito Felipe y mis queridos vecinos, maravillosos. Bueno, yo tengo muchos recuerdos en esta plaza porque nosotros acá a la vuelta hay un consultorio donde mi mamá nos mandaba a buscar la leche y en esta parte de aquí, en esta parte estaban los juegos, los juegos ochenteros que deben ser puro fierro. Ahora ya tienen juegos infantiles mucho más modernos. Me gusta cómo está ahora Olmue. Lo veo de verdad como un lugar maravilloso como para venir a descansar, para venir a disfrutar en el verano. Tenemos también el Parque Nacional La Campana. Es el Cerro La Campana donde tú de arriba puedes ver el mar. Bueno, ahora chiquillos los quiero invitar para que me acompañen al lugar donde realmente yo crecí, que ya no está la casa pero está el terreno. Así que si quieren conocer un poco más, no se muevan y acompañen. Esto viene para Ero 17 de Santa Regina a donde yo di mis primeros pasos porque aquí está mi casa. Lo que queda más o menos de mi casa. Esta es la misma reja y ya no está pintada color salmón porque nosotros la habíamos pintado color salmón. Mira esto, pero ya lamentablemente ya como que ya está todo cambiado. Ya no es la misma casa, es otra casita que alguien que compró el terreno y por supuesto la cambió. Pero ahí está la escalera. Como no pueda entrar aquí, vamos a ir a ver a mi vecina. ¡Aló! Hola tía Vero. Hola tía Vero. Hola tía Vero. ¿Cómo estás tía? ¡Ay qué alegría ver! ¡Qué lindo ver! ¡Ay bestia! ¿Estás bien? Bueno, la tía Vero, ella fue una de las mejores amigas de mi madre. ¿Tú te acuerdas? Más o menos yo desde aquí como el año, al año de vida. Si tú llegaste aquí, recién nacido. ¿Recién nacido? Sí, recién nacido. ¡Mira chiquitito! Del hospital llegaste aquí. ¡Mira! ¿Viste? ¡Ay qué linda la tía Vero! Fui cuando te recibí, bebito así, un huevito. ¡Hermoso! Oye tía, ¿podríamos pasar? Por supuesto. ¡Permiso! 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 Y acá está la señora Mercedes, tía. ¿Cómo está? Está bien, niño. Ay, qué alegría de ver. Qué alegría de ver la tía. Ella es la señora Mercedes, ella es mamá de la tía Vero. Con la señora Mercedes, mi mamá nos dejaba siempre encargados con la señora Mercedes. Claro. Andábamos jugando y como la Andrea tiene como cinco años más que nosotros. 45, sí. 45. Tiene como cuatro años más que nosotros. Con la Andrea nosotros nos divertíamos, jugábamos, nos mandábamos cagadas. Primero yo voy a contar que la Andrea es una de mis amigas que tengo de infancia, que es una de las únicas que me va quedando de infancia. Y ahora llegó la... ¿Me contaste de la...? Sí. Mi hija vive en Dinamarca. El año pasado ella tuvo un problema de salud, un cáncer muy severo. Quise hacer algo para traerla, para poder subirle el ánimo y todo, su depresión, porque después de un terrible cáncer que ella tuvo. Una depresión terrible, entonces la traje, pero con mucha ayuda. Con mucha ayuda que aprovecho de agradecer a mucha gente, mucha gente, los vecinos, los amigos, la familia y a Pepe. Porque él hizo un evento aquí en Olmue para ayudarme a juntar el dinero para el pasaje. Él estuvo cuando yo le pedí ayuda, él estuvo... Siempre, tía. Al tiro. Tiro, no hubo ninguna duda. No, siempre voy a estar. Claro. Ah... Ay... Ay... N'andré... Uy, tanto año que no lo veíamos. ¿Cómo? ¡30 años! Gracias. ¡Oye! Mira cómo estamos. Mira cómo estamos, hermanita linda. Gracias. ¿Cómo has estado tú? Bien, bien. ¿Estás mejor? Sí. El hecho de que ya hay venido aquí, ya te hayas devuelto, es porque te sube el ánimo también. Por supuesto, gracias. ¿Y tu bebé? Mi bebé está con el papá. ¿Allá? No, en Valparaíso. Ah, en Valparaíso. Claro. ¿Y tú te devuelves a Dinamarca? ¿Vas? ¿A qué vas? Vivo allá. Sí, pues tú, mi bien. Y tengo todos mis controles médicos. Claro. Fueron seis años, largos años sin venir, entonces. Sí, pues. Pero muchas gracias. No, 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 no me di las gracias, Andrea. Porque quiero darte energía para que te devuelvas a tu país, que está más avanzado que nosotros. Mira mi mami. El tata, la nena y mi tío Miguel. Que mi tío Miguel fue alguien súper especial porque él ayudaba bastante a mi mami. Sí. Sí, ¿cierto? Miguel siempre venía, nos traía mercadería, yogur y toda esa chacalada que nosotros nos gustaba. Ay, qué lindo de este, Andrea, de verdad. Igual, hermanito. Este reencuentro con Andrea ha sido realmente emocionante. Parece que fue ayer cuando jugábamos en esta misma casa, aunque esos días pasaron hace más de 30 años. ¿Qué hace aquí esta delincuente? Bueno, ella es mi hermana que no veo hace... ¿Del año pasado igual, po? Del año pasado que no te veo. Pasa. La Javiera. ¿Está correcta? ¿Y la Javiera, po? No, ella no me conoce. Pero no... La mamá estaba embarazada cuando... Claro. Pero tú, mi mami te parió aquí cuando estábamos acá, po. Sí. Pero ahí se fue el tiro. Ah, sí. Ahí nos fuimos. ¿Qué andas haciendo? Yo te vengo a invitar a otro lugar mágico de tu infancia. ¿Verdad? ¿A dónde me querí llevar? A mi sorpresa, po. Vamos, pues, ya, mi Andreita. Oye, qué lindo haberte visto. No, de verdad que te vaya muy bien. Espero ir a visitarte. Ahora yo... Sí, por supuesto. Ahora yo iré a visitarte a ti allá y que me mostres todos los lugares de Dinamarca. Que me muestres marido. Quiero que me encontre allá un... De más, de más, te sale todo esto. Obvio. ¿Cierto? De más. Hay hartos como yo. Piquitos guapos. Ay, pero hay hartas como yo. Sí. ¡Ay, qué lindo! Te quiero mucho. Igual. Igual. Que le vaya muy bien en el viaje. Sí. Y cuenta conmigo, con lo que sea. Usted sabe. Saludame a Felipe. Te voy a saludar a Felipe. Chao, tía. Chao, mi niño. Cuídese esa Mercedes ya. Que te vaya bien. Cuídese mucho. Que Dios me la bendiga. Igualmente. Que estés muy bien. Ya. Para mí siempre es una alegría verte. ¿Verdad el último día? No, vamos a hacer la última vez. Ella está como el tata. Se moría todos los días. Bueno, como sea, nos vamos a ver en algún minuto. Chao, tía. Chao, mi amor. Uy, lo sé. Usted también. Mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Oye, qué lindo haber venido a ver a la tía Vero, a la Andreita, que no la veía hace tantos años. Yo no me acuerdo mucho de esta casa porque yo nací aquí. Tú naciste y fuiste hospitalizada al tío, acuérdate. Sí, verdad. Tú, ¿qué tuviste? Neumonía. Neumonía. Y de ahí no tuvimos que ir. Tuvimos que vender todo por la cabra. No, no. ¿Y a dónde me ibas a llevar ahora? Ahora yo te voy a llevar donde tenemos los mejores recuerdos contigo. Ya. Espero que tú tengas los mismos recuerdos contigo. Ya, ya. Ya vamos. ¿A dónde me trajiste? Esto para mí es pobreza. ¡No! Acá tengo buenos recuerdos, weona. Hola. Un gusto mío. Capaz que no hayamos conocido. Lo más probable. Hola. Hola. Un gusto. Un gusto es mío. Allá, chiquilla. Empieza. Ahora con eso. Son dos celulares. ¿Son amigas? Sí, pero de repente pelean, pues, entonces ya podemos hacerlo. Tiene que seguirme viendo, pues, y apoyando. Sí. Y decir, esa, esa viví aquí. Que no se le olvide la... Que es de aquí. Ya. Oye, pero ahora está todo cambiado para acá, porque antes aquí era pura tierra. Mi mamá bañaba a las niñas y después nos faltaba la que... Y esa que se caía no iba. No, los inviernos en este lado eran complicados, ¿cierto? El agua, el griterío, los perros. Los perros. Me voy a olvidar. Me voy a olvidar. Y queda otra mano. Ay. Espérame aquí, que justo están los perros. Caminar por estas calles y compartir con mis queridos vecinos se siente como un viaje en el tiempo. Mi hermana Javiera me quería llevar al lugar donde está la casa. Ahí viví gran parte de mi infancia, junto a mi mamá y mis seis hermanos. Estos pasajes los recuerdo más grandes. Eran más grandes estos pasajes, pues, mira, se ha venido achicando con todas las ramas. ¿Qué tal la erosión del suelo igual? Ah, no me interne algo. Baja, po. Mira, oye. Mira, oye. No, esto no era de nosotros. Mi mamá postuló a un subsidio de casetas sanitaria. Le llegó la cocina y el baño. Y nunca lo pudimos usar porque nos fuimos de aquí. Tenemos una vista, pero, o sea, pero por favor vean la vista que teníamos. Mire, lo más lindo que teníamos era la vista. Acá estaba la media agua. Mi mamá tenía por el lado de acá de la media agua, tenía como la lavadora. La artesan. La artesan. La artesan. Y el baño de hoy. Ay, qué raro sentir a mi mami aquí. Como que la siento. La historia de mi mami, Mónica, ella falleció en el 2003. Sí, pero fue una madre muy buena madre con todos nosotros. Tuvimos problemas de agua, tuvimos problemas de luz. Y fue una vida difícil también, los inviernos. Fue una vida súper difícil para nosotros. A pesar de que se fue a temprana edad, yo creo que alcanzaste a agradecerle un poquito en vida cuando te la llevaste de aquí. Bueno, no llevaste en realidad. Sí, yo creo que si se hubiera muerto aquí me habría dado mucho más pena. Si que ella no hubiera salido de acá, de esto, una vez se nos derrumbó toda la parte de atrás. Y mi mamá había acumulado ropa sucia y cayó toda arriba la ropa, ¿te acuerdas? Sí. Y después estar sacando la ropa entre medio del barro. No, fueron inviernos duros. Y me alegra haber llevado a mi mamá tres años antes de su muerte y que le había pasado muy bien esos tres años. También se teñió el pelo, conoció a otra persona, salió, viajó. Yo le cuidaba a la niña y quise mandar a cambiar que fuera donde quisiera. Nunca le pusimos, le amarramos las alas. Y eso es lo bonito. Hicimos, y también te incluyo, hicimos bien la pega. O sea, fuimos buenos hijos finalmente. Esa es como la pega que tiene que tener el hijo, ser bueno con la mamá. Y nosotros fuimos súper buenos hijos y me siento orgulloso, de verdad, que tú hayas llegado a tu casita ahora, que estés bien y que yo estaba bien. Bueno, te tengo una sorpresa. Dime. Una cajita de recuerdos. Como nosotras crecimos contigo, a nosotras como tu hermana, nos identifica mucho. Ya. A ver. Acá. No, ahora no. Oh, las monedas que sobraban. Yo era, trabajaba en el supermercado. Me acordé inmediatamente, porque yo todas las monedas que sobraban, porque cambiaba todo en billetes. Y todas las monedas se las da a ustedes. Las hacían en bolsa, después allá abajo, en los negocios. Qué lindo recuerdo. A excepción mía, porque él de chica que me fomentó el ahorro, y con esas monedas ajusté mi primer billete de 500. ¿Verdad? Sí. Y, de hecho, ahora ando con un billete de 500, mi billetera. ¿Verdad? Y siempre que lo abro billetera, me acuerdo de ti. Uy, qué lindo. ¡Ah! ¿Ya? ¿Qué más tenis? Estas se las ponía a las chiquillas, yo, de pechos. Y las hacía modelar. Y ahí, con ustedes, Javiera Leyva. Sex bond, sex bond, don't the sex bond. Nene, chine. Oye, pero... No, yo las ponía en bikini. A que me modelaran, no sé por qué, les ponía pecho. Hasta la más chica le ponía calcetines. Sí, de verdad, hasta la más chica, pero yo no modelaba. Me vine a poner calcetines después, más adelante. Mi mamá falleció un mes antes que yo me recibiera adoptado. Esa es como la pena más grande que tengo. ¿Por qué no alcanzas a sacarme esa foto? Ah, de verdad. Y tú me recibiste ahí, pero como éramos tan pobres no compramos la foto. Así que nos recrearon ese... ¡No te voy a recorrer! Ahora sí hay fotos de licenciatura. Ahora sí hay fotos de licenciatura. Oye, y no pudimos comprar la foto. Qué pobre. Oye, pero me veo súper cabrón chico. No teníamos plata para la foto. Y nos sacamos la foto igual. Sí. Si alguien sabe, ve esa foto. ¿Qué año fue? Ah, en el 2003. El fotógrafo del 2003 que le sacó en la escuela del niño en Los Andes. Por favor, que nos devuelva la foto. Mientras tanto, tenemos esta foto. ¿Se acabó? Sí. Ay, qué lindo recuerdo igual, Javierita. Gracias, hermano. Esos son bonitos recuerdos. Esos son bonitos recuerdos. Porque uno no se tiene que llevar, en realidad, malos recuerdos de un lugar. Sí, tiene que llevar los mejores. Y aquí nosotros crecimos. Aquí nosotros vivimos con nuestra mamá mucho tiempo. Aquí dormimos. Aquí también hicimos una vida y una vida súper familiar igual ante todo. Bueno, yo quiero aprovechar las cámaras para agradecerte por habernos cambiado la vida, porque en realidad nos cambiaste la vida, hermano. Y cuando partió nuestra mamá, fuiste el único que estuvo ahí y tomaste una pega que no te correspondía con 21 años. Fuiste súper aperrado. Te lo agradezco, hermano, porque yo fui mamá a los 21 y para mí fue una gran responsabilidad en la vida. Y nos cambiaste la vida, hermanito. Y siempre te lo amo agradecer. Te amo. No, ay, que eres linda, Javi. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y esto es el ejemplo de superación, como uno dice por ahí. Bueno, de aquí nos vamos a ir a otra ciudad, que ya también te va a traer mucho más recuerdos. ¿Vas ahí conmigo? No, pero te va a recibir mi hermana. Me voy a encontrar con mi otra hermana, así que desde aquí, de este lugar bendito, este lugar bendito, donde descansa el alma de mi madre, porque yo creo que de aquí nunca se fue. La naturaleza tiene como ese caos perfecto, que es lo que me inspira a crear. Cuando uno siente amor, agradecimiento por el lugar en el que está, por la tierra, por la persona con la que estás viviendo, no le vas a hacer daño. El viaje por una energía nueva, limpia y renovable recién ha comenzado. Chile es pionero en la adopción de estas energías y está marcando la pauta en el mundo entero. La electricidad se produce de forma instantánea. Cuando nosotros aumentamos nuestro consumo, al mismo tiempo se tiene que generar esa energía eléctrica en algún punto. Es muy importante que nos formemos permanentemente en la conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Pero para eso primero hay que entender qué es medio ambiente. El hombre es que sabe y va a las capacitaciones del gobierno en temas de desastre, pero las mujeres se quedan en casa cuidando a los niños. Entonces cuando llega el desastre, ellas no tienen las herramientas para saber cómo responder. Entregarles estas herramientas finalmente pueden garantizar sobrevivir. Te invito a seguir conociendo las iniciativas que a gran y pequeña escala están inspirando un cambio. Bienvenidos a Energía Infinita, segunda temporada. Este verano no te pierdas las mejores entrevistas y conversaciones en sala de ensayo. Y Shakira mira le copió el diseño el domingo. Cada domingo Álvaro Pachi conversará con distintas figuras chilenas quienes nos mostrarán sus mejores facetas y contarán las mejores anécdotas de su vida. Los años más gloriosos de Sinergia era al mismo tiempo gerente de empresa eléctrica. Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Capea el calor con las conversaciones más refrescantes y entretenidas en sala de ensayo, solo por 3C. Llega marzo y en 3C te invitamos a no perderte lo mejor de nuestra programación. Junto a Carlos Cocina Vive Sustentable conoce el paso a paso de las más deliciosas recetas y a vivir una vida más sostenible y amigable con el planeta. Prueba los mejores brunches de Santiago junto a Liceo Mella en Tostados. Esta deliciosa mezcla de desayuno con almuerzo que une a la perfección lo dulce con lo salado. Conoce el cuarto de música de Cristian Chico Pérez, quien entre 12.000 discos se reunirá a conversar con grandes de la música chilena. Y en manera simultánea con Canal 13, Pancho Saavedra llega a nuestras pantallas con una nueva temporada de Lugares que Hablan. Recorriendo nuestro país como solo él sabe hacerlo. Marzo está imperdible en 3C. Cultura con otros ojos. Hoy sigamos disfrutando de la nueva temporada de Lugares que Hablan. Vivir acá es totalmente sacrificada la vida. A esta hora los niños ya se van al colegio. Sí, ya se van al colegio. Todo en un bote. ¡Chao, chao! En el segundo capítulo, Pancho Saavedra continúa su viaje por Puerto Edén. Frente a mí está el glaciar más grande de Chile. ¡Mire, mire ahí, mire ahí! Cultura 13 Prime. Lugares que Hablan. Nueva temporada. Hoy, veintidós diez horas. Por el trece y trecece. Super Prime. Marzo. Acompáñame a disfrutar la cultura. Todas las tardes del fin de semana, aquí en el trece. Viajemos juntos hasta el último rincón de Chile con programas imperdibles. Exploremos los tradicionales sabores de nuestra cultura en Recomiendo Chile. Revivamos los mejores momentos de todas las temporadas de Lugares que Hablan. Y reconocidas figuras de nuestro país viajarán de vuelta hasta el barrio de su infancia en el gran estreno del lugar donde crecí. Acompáñame en la cultura tarde, aquí en el trece. Cultura trece, este sábado, desde las dieciséis cuarenta horas, por el trece. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola. Yo soy el Pepe y la Javiera. La segunda. Tan chica, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Sí, nosotros... Recuerdo que pasamos varias navidades juntos. Sí, y además que de acá arriba yo creo que la única que nos acordamos siempre son de ustedes. Ay. De verdad, ay, qué bueno. Son tus hijos. Sí, son. Ahora te llaman más grande la familia. Sí. Qué lindo. Cinco, mi hijo. ¿Cinco? Ah, ya. Qué bonito verte. Igual. Mándale muchos saludos a toda tu familia aparte del Pepe, de la Botota. ¿Ya? Muchas gracias. Cuídate. Igualmente. Adiós. Qué lindo, mi hijo. Uy, la chica, es el festival de Viña. ¿Cómo estás, Chicoco? Uy, la chica, es que es tan grande. Ellos son mis vecinos, mis vecinos de acá, de este sector, la tía Mayi y el tío Chicoco. Ellos fueron grandes, se puede decir, amigos de mi mamá. O sea, para la única casa que mi mamá iba, era para la casa tuya. Cuando se arrancaba de la casa, de aquí, porque estaba peleando, estábamos, se daba para la casa tuya. Y me encantaba la casa de la tía Maggi porque la casa de la tía Maggi estaba limpiecita. Siempre, y encerado, y nosotros teníamos la cabrón. ¡Ah! Todo lleno de tierra, todas las weas, y ustedes ya le habían dado la casa. O sea, tenían ya la casa prefabricada. Tengo no muy lindos recuerdos en el sentido de que ellos la pasaron mal. Ellos la pasaron mal. Y como él dice, mi casa era el refugio. Era el refugio de ellos. Aunque fuera un pedacito de pan con tomate y ajá. Sí. Ahí estaba el contecito, y si es que había leche. Sí, siempre. Yo no podía estar tranquila de que ellos se iban a acostar con su guatita vacía. Entonces, yo lo llamaba, jugaban con mi hijo, pero la pasaron mal. Sí. Así que ahora yo me alegro mucho de que él hasta donde está. Y como digo, que querer es poder. Querer es poder. Porque él no la pasó bien junto con sus hermanas. Pero se puede, se puede surgir, se puede salir adelante de este mundo que está tan malo, el país que está tan malo. Pero él le dio la vuelta a todo lo que él tenía. Todo para haber sido un drogadicto, un ladrón. Pero no, pues, aquí está. Y un ejemplo para todos nosotros. Y él no solamente se preocupó de él. También de ayudar a sus hermanas. Que muchos no. ¿Preocupó de ellos? Son ellos nomás. Y acá no, pues, él sacando a todos sus... Sí, pues, tenía que sacar todo el ganado, pues. Claro. No valía la pena, pues. ¿Te tocó duro? Me tocó muy duro. Me despido. Tengo que ir a Los Andes ahora. Sí, sigue así nomás. Chao, Maggi. Cuídate, la señora Maggi. Qué lindo verte, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por todos esos momentos felices que me diste en tu casa. Ha sido una mañana llena de emoción y nostalgia, que me conectó con recuerdos muy especiales. Para seguir mostrándoles más del lugar donde crecí, ahora quiero llevarlos hacia la comuna de Los Andes. Cuando tenía 12 años, me cambié de ciudad para vivir con mis abuelos. Un lugar mucho más tranquilo y donde, casi seis años después, pude estar junto a mi madre y mis hermanas. Un lugar mucho más tranquilo y donde, casi seis años después. Mi abuela, una cosa pero maravillosa, de verdad, para mi hermano y para mí, una cosa maravillosa. Estuvimos en la mediagua, subimos en la mediagua, estuve con las tías Maggi, estuve con Chicoco, estuve conversando con una de las Toledo. No, no, de verdad, pero, oye, no, no era vida. ¿Sabes qué? Cuando llegamos a Ría caminando, quedamos con la lengua afuera. Imagínate, yo paso a ver. Pero, pero, en mi vida volvería a vivir, a menos que tengan un funicular. ¡Ey! Ya, cuéntame. Te quito, te tengo una sorpresa. Te voy a llevar a un lugar que tuviste en tu infancia. ¿Y la Alameda? ¡No! Se quiere volver a la Alameda. ¿Y a dónde? Vamos a ir al colegio a la Alameda del Niño. ¡Uy! ¿Verdad? Ya, vamos, me encanta, acompáñenos. Entonces, Alameda del Niño, una de las únicas escuelas de acá, de los Andes, que a mí me dieron crecer. Yo creo que ahí saqué los dotes de actor, de bailarina y de todo. ¡Buena! ¡Hey! ¡Vamos, acompáñenos! ¡Uh! 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 A ver, está abierto, ven! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de estar acá. Mi hermana, Paola, ella también estudió aquí, aquí en este lugar. Yo saqué mis dotes histriónicos en teatro, cantando acá en el coro todos los lunes. Me sé el himno del, 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 del Niño. ¡Encontré una flor cuando andaba que a mí camino salió! Ahí un poquitito, pero lo damos todo, pues lo damos todo cuando cantamos ese tema. ¿No es lo mismo cantar el himno? No. No. No, este es un tema de acá. Adelante. Muchas gracias. Bienvenido. Mira todas las cosas que han ganado, po. No creo que esté por ahí el premio, el que nos ganamos nosotros en coro. Cantamos en el, en el Teatro Municipal de Carabinero, en Santiago, y ganamos, perras. Y, bueno, no creo que esté porque yo te estoy hablando del año 95. Aquí comenzó la historia de los bototos. ¿Por qué te dicen bototos? Aquí comenzó la historia de bototos. Qué lindo volver al Edén del Niño. Ahí arriba fue mi sala en tercero básico, luego en séptimo básico y en octavo. Aquí fue mi primera obra de teatro. La Mata de Porotos. Aquí comenzó todo. Aquí cantábamos, se forman todos. Encontré una flor cuando andaba aquí. Pepe. Es ecuático pensar que uno era niño y ahora uno ya más viejo. ¿Qué pasa rápido el tiempo, Paola? No, sí. Y en la misma campana. Son mismas, son mismas. Venía la tía Elisa y nos miraba así y le hacía... Y ahí... ¡Mira! ¡Oh, la tía Marité! ¡Ahhh! ¡Mira, la tía Marité! ¡Mira, la tía Marité! ¿Ahhh! Cuando te estaba aquí solamente en caso de inteligencia... ¡Ohhh! ¡La tía Marité! ¡Mira, qué lindo! ¡Como el flor! ¡Mucho el flor! Me rasco y se me va toda la hueá, con flor y todo. Sí, la tía Marieté. Se daba el lujo de imitar a los profesores. Bueno, a mí nunca me imitó porque él me tenía mucho respeto. Pero a mí imitaba a la Mariana, imitabas al Milton. ¿Cómo le hacía el Milton? Así, porque andaba como lleno de plata, de joya y todo. Pero a cada rato iba a escribir y le hacía así. ¿Qué es lo que hacía yo? ¡Uy, qué lindo él se encontraba! ¡Uy, usted! El tío Milton, el tío Milton... Oye, tengo que decir, el tío Milton cuando llegó yo creo que me odiaba tanto porque yo no me quedaba callado nunca. Cabrito, ¿cómo te decían? Cabrito insolente. Fuera de la sala. Me echaba fuera de la sala. No, de verdad que sí. Molestaba demasiado. ¡Ay, qué lindo de...! Tú entraste como profesor de lenguaje. Ahí te hice clase de lenguaje. Ahí me hizo clase. Pero no te enseñé eso. Y con su pantalón bien arriba, su pantalón bien arriba, camisa, pero siempre bien vestido. Y olía cuando recién llegó tía Marite, ¿sí o no? Oye, pero era el mino de la escuela. Yo les quiero dar las gracias a los dos por haber tenido tanta paciencia conmigo. ¿Es verdad? Siempre estuvo en él su pena, en la inquietud por actuar, por ser, esa habilidad histriónica la tenía. Y por eso era tan inquieto también dentro de los cálones de una institución educativa, dentro de una sala de clase. Pero siempre estuvo su parte histriónica, siempre positivo, siempre sonriente. Yo sé que tu vida no fue fácil, pero siempre llegaste acá con una sonrisa. Incluso el apodo que tú tienes, te lo pusieron acá. ¡Aquí! Y tú lo asumiste. Claro. Podías haber dicho, me hicieron bullying, me trataron mal. Es un apodo que tenía que ver un poco con tu condición de vida. Claro. Y lo asumiste y lo tienes asumido hasta el día de hoy. Regresar al colegio Edén del Niño me trae muchos recuerdos. Aquí nació el Bototo, apodo con que fui bautizado en séptimo básico, por los grandes zapatos que usaba en esa época. Y que eran mi sello. Ya al pasar a la enseñanza media, el apodo cambió a Botota y se ha quedado conmigo por todos estos años. Tenía esa característica, como siempre estabas, haciendo que sonrieran, haciendo un chiste de todo. Entonces te daban esas libertades o esas licencias porque de lo contrario ya te habrían sacado... 30 años. 30 años. ¡Adianto! Porque tenía... Era complejo. Era complejo. Era un niño con déficit de atención. ¡Mal! No sé si lo pensáis... Lo que decía Marité, tú ibas para lo artístico. Yo le quiero agradecer de verdad a esta sorpresa, a los dos, nunca pensé que hubiera estado ustedes. No, de nada, te quiero mucho. Muy orgulloso de todo lo que has estado creando. Muchas gracias, tía. Ojalá que salga más pepitos de aquí. No, no. Cuídese. Aquí estamos siempre. Siempre me gustó el tío Milton, pero yo era cabra chica. ¿Cómo se iba a picar en mí si yo tenía el séptimo básico? No, ibas... Ahora tengo buena edad, po. Sí, una diferencia como de 10 años nomás. ¿O menos? No sé. ¿Meno? ¿Se puede hacer algo? ¡Chao, tío Milton! Oye, me encantó venir. Sí. Aparte de ver a la tía Maritel, tío Milton. Son como personas importantes acá del Edén del Niño. Mira, se quedó un niño. Todavía no me viene a buscar. Tras este motivo y tan bien divertido reencuentro en el colegio Edén del Niño, me despido de mi hermana y me voy hacia la Plaza de Armas de los Andes. Quiero mostrarles un lugar donde pasaba largas horas riendo y compartiendo junto a mis amigas y amigos. Un rincón donde se reunía toda la juventud de la zona por aquellos años locos. Es un lugar muy emblemático para mí porque acá está la gobernación, donde después de la clase también nos veníamos todos para acá, compartíamos y lo pasábamos bien. Y ahora . ¡Hola! 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 ¡No! Bueno, él es Sergio, el primer amor de mi vida No, siempre con él me desenvolví y ya me abrí Ahí ya fui botota, pues Pasó de botota a botota junto contigo, ¿te acuerdas o no? Y éramos los primeros gays que tú te juntabas en el colegio Sí, porque era súper difícil de ver eso en esa época Y tú eres como bisexual también Yo a Carlos Sández antes que saliera a la tele yo ya era igual la otota ¿Por qué me encuentro contigo? ¿Por dónde me voy a llevar? Porque te quiero invitar ¿A dónde? A que visitemos un lugar A ver Donde nacimos En lo artístico Hay hartas personas que están mirando, están detenidos Aparte, es que es un personaje que todo el mundo conoce, que todos lo quieren Así que eso es súper interesante ¿A dónde me voy a llevar, po? Al liceo, po ¿Al liceo? ¿Hace cuánto que no va a ir? 23 años, po Algo cambiado debe estar ¡Vamos! ¿Estás lista para el Miguelito? Oye, yo te veo en las todas las noches ¿Verdad? Gracias Oye Que Dios me la bendiga Chao, tía, cuidado, ahora cruza ¿Qué se siente por eso de que la gente te reconozca tanto acá? Ay, sé que se siente como Mira, primero, como que me da miedo, dijo la otra No, pero igualmente la gente es súper respetuosa conmigo Pero si hay un cariño que tú sabes Totalmente Pues si la gente es bonita en el hecho de que se acerque a ti, te abrace, te dé un abrazo Esas cosas son bonitas, por eso a mí me gusta venir Lo malo es que no he tenido ¡Mira esta! No te puedo creer que te acordaste de los pobres No, salí un rato nomás Bueno, ella es una de las amigas de acá del centro también Y de la vida, porque ella también estuvo conmigo cuando yo hacía show Y cuando empezó a trabajar en el hospital, porque ella empezó en el hospital, igual que uno Sí Obvio Haciendo aseo Y no es chiste Sí Sacando la mierda Sacando la mierda Yo me decía, voy a llegar a ser famoso, voy a llegar a ser Yo te dije alguna vez, amigo Me acuerdo ¿Verdad? Me acuerdo de donde la Pili ¿Te acuerdas? Y yo me puse, sí, me ponía tetas de globos con agua Exacto, esa historia Oh, es verdad, yo invité a todo el curso Oye, qué lindo también, es como, es lo mismo que decís tú, como decretar como cosa Cuando uno es jovencito Como que yo tampoco, me imaginé que ella sea famoso y yo lo que quería yo era estudiar teatro Es que aparte, todas las cosas malas que pasaban, obviamente que la vida tenía que recompensarte Tenía que ser El trabajo, todo lo que hay hecho, todo ha sido para bien Bueno, ya estamos llegando al liceo Maxala Marchal Aquí estamos, pues ya estamos en la entrada del liceo Mira la gente como me saluda de los autos, yo debería ponerme a vender capo Aquí no entro a este liceo de la última vez que vine, que llegué atrasado No te oyes del liceo que no vengo Oye, mucho tiempo Ya vamos a ver qué pasa Hoy, Pancho Saavedra continúa su viaje por Puerto Edén Mira, mira ahí, mira ahí Cultura 13 Prime Lugares que hablan Nueva temporada Hoy, 22.10 horas Por el 363C Super Prime Marzo La Roja vuelve a latir en el 13 En el campeonato de fútbol más importante de nuestro continente Vive la experiencia en el canal donde se ganan las copas Donde viste salir campeón dos veces a la generación dorada Con Mebol Copa América Estados Unidos 2024 Desde el 20 de junio al 14 de julio Por el 13 El canal donde se ganan las copas Jugamos con el corazón Soy Chantal Aguilar y los invito a informarse con nosotros en Tele 13 Digital PN De lunes a viernes a las 18 horas revisaremos todos los hechos del día Y los que marcarán la jornada Las noticias antes de las noticias en 13C Este verano no te pierdas las mejores entrevistas y conversaciones en sala de ensayo Y Shakira mira le copió el diseño Cada domingo Álvaro Pachi conversará con distintas figuras chilenas quienes nos mostrarán sus mejores facetas y contarán las mejores anécdotas de su vida Los años van gloriosos de Sinergia era al mismo tiempo gerente de empresa eléctrica Si me vas a abandonar Piensa lo bien si me vas a dejar Capea el calor con las conversaciones más refrescantes y entretenidas en Sala de Ensaño Solo por 13C Llega marzo y en 13C te invitamos a no perderte lo mejor de nuestra programación Junto a Carlos Cocina Vive Sustentable Conoce el paso a paso de las más deliciosas recetas Y a vivir una vida más sostenible y amigable con el planeta Prueba los mejores brunches de Santiago junto a Liceo Mella en Tostados Esta deliciosa mezcla de desayuno con almuerzo que une a la perfección lo dulce con lo salado Conoce el cuarto de música de Cristian Chico Pérez Quien entre 12.000 discos se reunirá a conversar con grandes de la música chilena Y en manera simultánea con Canal 13 Pancho Saavedra llega a nuestras pantallas con una nueva temporada de Lugares que Habla Recorriendo nuestro país como solo él sabe hacerlo Marzo está imperdible en 13C Cultura con otros ojos Hoy sigamos disfrutando de la nueva temporada de Lugares que Hablan Vivir acá, principalmente sacrificar la vida A esta hora los niños ya se van al colegio Sí, ya se van al colegio, todos en bote ¡Chao, chao! En el segundo capítulo Pancho Saavedra continúa su viaje por Puerto Edén Frente a mí está el glaciar más grande de Chile ¡Mire, mire ahí, mire ahí! Cultura 13 Prime Lugares que Hablan Nueva temporada Hoy, 22.10 horas Por el 363C Super Prime Marzo Acompáñame a disfrutar la cultura Todas las tardes del fin de semana Aquí en el 13 Viajemos juntos hasta el último rincón de Chile Con programas imperdibles Exploremos los tradicionales sabores de nuestra cultura En Recomiendo Chile Revivamos los mejores momentos de todas las temporadas De Lugares que Hablan Y reconocidas figuras de nuestro país Viajarán de vuelta hasta el barrio de su infancia En el gran estreno del lugar donde crecí Acompáñame en la cultura tarde Aquí en el 13 Cultura 13 Este sábado Desde las 16.40 horas Por el 13 Revive los viajes de nuestro explorador Claudio Iturra Culturas maravillas del mundo Y mucho más En realidad vine por la Sara Me insistió que viniera No la escuché nada de bien Me mandó un video Elena, por favor Ven, por favor Te necesito Estuviste con ella anoche, ¿no? Sí, o sea, en el bar estuvimos con ella Pero no sé dónde está ahora ¿Y cómo la viste? ¿La viste bien? ¿Te dijo algo? ¿Qué es este hueón acá, güey? No, no, espera, espera ¿Quién es él? Martín Fernández, de Mandolta ¿Así que lo vi en la casona? Sí Hermano de Nico también ¿Nico? ¿El ex de la Sara? Sí, pero se ha un secreto de la Sara Así que ¿quién te viola? ¿Ya? Ok Ey, perdón Mira, dile a Cruchaga que no recibo más mensajes, ¿ya? Estoy intentando ubicar a tu hermano Para, por favor Hola Hola, hola Disculpe, ¿qué? ¿Qué pasa acá? Ven Secretos de familia Justicia para Sara Nueva nocturna Estreno Mañana Después de Tierra Brava Solo por el 13 Y Prime Video Super Prime Marzo La naturaleza tiene como ese caos Perfecto ¿Qué es lo que me inspira a crear? Cuando uno siente amor Agradecimiento por el lugar en el que está Por la Tierra Por la persona con la que estás viviendo No le vas a hacer daño El viaje por una energía nueva Limpia y renovable recién ha comenzado Chile es pionero en la adopción de estas energías Y está marcando la pauta en el mundo entero La electricidad se produce de forma instantánea Cuando nosotros aumentamos nuestro consumo Al mismo tiempo se tiene que generar esa energía eléctrica en algún punto Es muy importante que nos formemos permanentemente en la conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente Pero para eso primero hay que entender que es medio ambiente El hombre es que sabe y va a las capacitaciones del gobierno en temas de desastre Pero las mujeres se quedan en casa cuidando a los niños Entonces cuando llega el desastre Ellas no tienen las herramientas para saber cómo responder Entregarles a estas herramientas finalmente pueden garantizar sobrevivir Te invito a seguir conociendo las iniciativas Que a gran y pequeña escala Están inspirando un cambio Bienvenidos a Energía Infinita Segunda temporada Este domingo Desde las once horas Nueva temporada de Mesa Central Conversamos con Gerard Selly Embajador de Israel en Chile Sobre la crisis en Medio Oriente Y la polémica decisión del gobierno de marginar a empresas israelíes de la FIDAE Y luego con Paulina Bodanovic Presidenta del Partido Socialista Para abordar el segundo aniversario de la administración de Gabriel Boric Conduce Iván Dalenzuela Mesa Central Este domingo Desde las once horas Por el trece Y todas sus plataformas Si tú quieres conmigo Una fiesta será Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien, bien Alegre de estar recibiendo Oye, muchas gracias De verdad Feliz porque nunca había venido yo en Maxala ¿No había venido después? Nunca más Nunca más Le cuesta como venir Y que están los alumnos y todo Como grabar algo Pero Puede ser una buena instancia Para cuando ya estén de por el colegio Venir a Venir en algún lugar En alguna oportunidad Y subirme arriba a una tarima ¿Sí? Ahí va a hacer la campana Claro Cuando se van a robar la campana Y dejan acá ese chancho Todavía no lo hacen ahora ¿Ya estaba ahí aquí? Sí 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 Sí, yo me la recuerda Si vamos a ir a la sala ¿Vamos? ¿Verdinca? ¿Puedo? ¿Puedo? Nada mal Hoy el mismo patio Es que eso no debe cambiar Pues si al final Es lo mismo Lo mismo Lo mismo Sigue siendo el liceo Emblemático acá en los Andes El cual todos quieren venir Aunque se mueran Todos quieren venir al Maxala Porque el Maxala es Es un buen liceo Es un buen liceo Creo que Es uno de los liceos Bueno, a mí me permitió por lo menos Ser quien soy también El Maxala Porque aquí salí yo de cuarto medio Salí con el primer lugar De rendimiento Y no vino nadie a verme Ay, pero estábamos nosotros No, no vino nadie De mi familia No quisieron, no quisieron No, no, no Que yo me enojé con mi abuela Y yo hice tira la entrada Este es el segundo ¿Cómo pasaba la palabra? Ahí teníamos la sala nosotros ¿Cuál? Ahí Esa que está abierta ¿Me acordáis los bailes De fin de año Ahí cuando salieron Bailes de fin de año No sé Tomar el sol Ahí en el invierno En el medio Entre todo Ahí reunido Era tan bonito Qué lindo Esta era mi sala Mi sala con el profesor Alejandro Adelante No se puede No se puede No se puede Que linda Mira, mira Uy, amiguita, qué linda Qué linda, a ver, son mi amiga Hoy están iguales Ya la quiero presentar, ella es la Pili La Pili, la Silvana, la Pola y la Hada Ellas son mi compañera Oye, te he buscado por todo el lado Facebook, Instagram Y me las vengo a encontrar aquí, amiguita Qué linda, qué linda, amiguita Uy, qué linda sorpresa Bueno, ellas son mis compañeros de curso A la Pili no la veía hace... De que salimos, de que salimos De que salimos de cuarto medio que nos veía a la Pili ¿24 años? ¿23? No, no diga ¿Estás igual? Estoy igual No, estás loca, más maricona que nunca Están con la... Oye, pero pasan piolas como cuarto medio Éramos los únicos que hacíamos aseo en esta sala Hay que decirlo Lo único es que limpiábamos el pizarrón Que limpiábamos las mesas Que limpiábamos el piso Barríamos, encerábamos Porque no estaba este piso Había parque No sé si es tu talla, pero intentemos Eh, a ver Vamos a ver El cuarto medio era mi talla Pero vamos a hacer todo lo posible ¿Cómo le dirán y te vas a quedar con la vida? No, sí Pero que lo que pasa es que yo antes era Yo cuando salí de acá Permiso Cuando salí yo del liceo Estaba... Estaba chica flaca Yo sé que tú Muchas fotos Bueno, todos del liceo no tienen No Es que no teníamos en ese tiempo celulares Tenías celular tú nomás Tenías celular solo El Sergio, ¿cierto? El Sergio llegaba con todas sus cosas nuevas Mira lo que te traje ¡Oh! Ya ven Vamos a replicar esta foto ¡Mira! Por favor, miren Miren esta foto Donde estamos unos bebés Y para variar, limpiando la sala Y para variar, mira Empiezo a recordar los compañeros Y que fueron tantos Si fuimos, ¿cuántos fuimos? Éramos como 45 ¿Y se acuerdan? Nosotros mismos también Éramos la directiva del curso Sí, pues Juntamos plata Tenía la plata Mira La tomaban helado La tomaban helado Lo hacíamos cagar tomando helado en la plaza Sí, porque ella era la tres solera Repliquémosla Ya Ahí, por acá en medio Aquí, aquí No, porque no sabéis la ahí Ahí Y la película La película está como así Ay, qué lindo volverlo a ver De verdad He vuelto como a cuarto medio Dijo la... Ay, qué lindo Qué lindo Ellos y yo son parte fundamental también de mi vida Mi crecimiento Mi amiga De verdad Ellas son mis amigos totalmente de hace muchos años Del Maxala Y ya llevamos 23 años de haber salido Pero son 20... Finalmente son 25 años Que nos conocemos O sea, más de la mitad de nuestra... De nuestra edad 25 años Yo llegué aquí en tercero medio Y fueron los dos años más maravillosos Bueno, ahí está la foto de cuarto medio Ahí cuando salimos Ahí estábamos Todas vestidas de payé Dijo la otra Las chiquillas que se hicieron el vestido en el mismo lugar Sí Con la misma tela Sí, oye, las carepollas de todas Yo salgo así de orejón Y orejón Y además Y la cara roja Porque me había ido a hacer como una limpieza facial ¿Qué me hacía yo? ¿Te acuerdas? Al río Con tomate Con... Venía a Elwood Y yo le hacía las mascarillas Las mascarillas Sí, que yo sufrí de acné horrible Qué lindo Qué lindo de verdad Que después de 23 años Nos hayamos juntado acá adentro En la misma sala de clases Donde hicimos nuestras mejores anotaciones Pruebas 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 y anotaciones Qué lindo, qué lindo De verdad Siento como que el año va a ser ¡Mírala! ¿Qué lindo? Uy, es Taimanji ¿Qué idea mía? Taimanji ¡Cómo está! Tantos años. Bueno, ella, la profesora Marta Aldana, profesora de matemáticas, y la Juliette, la profesora Juliette, ¿qué tenía ahí? ¡No! ¡Oh, tienes libro de clase! ¡No me muero! Oye, cuarto año de... ¿y cómo guardan todo esto? Nos portábamos muy bien con ella, todo esto. ¿Y la besa? ¿Usted se acuerda que nos echaba de su clase? Sí. A ver, espérate, aquí hay una anotación. A ver, alumno que siempre asiste a clase se destaca por su buen comportamiento. ¡Oh! ¡Mira la mía, la mía! De historia, de la profesora Juliette. ¡Alumno respetuoso, de buen comportamiento y excelente compromiso con la asignatura! ¡Oh! ¡Está cambiada la profesora Juliette! ¿Verdad que ahora es la profesora Juliette? Es la profesora Juliette. Bueno, ella se destacó mucho por su escote. Y que se vestía súper bien. ¡Sí! Se vestía muy bien, muy bien. Aquí la testosterona, los cabros, como que... Sí, es verdad. Y a ver, la otra. A ver, búscame. ¡Sí! Ya. Biología. Alumno responsable coopera con el orden de la sala de clases. Mira, oye, que... ¿Quiere que le damos los de ustedes, chicas? Mira, la hada Díaz. La hada Díaz en inglés. 3, 3, 5, 3, 5, 5, 8, 6, 4, 7, 1, 4, 9, arrastrándote. La bárbara. Ni se nota que era una amiga, mira. 3, 5, 3, 5, 3, 5. Oye, pero puro rojo. Por favor, muestren eso. Esto no es un ejemplo. Esto no es un ejemplo para nada, pero era inglés. Y era del profesor jefe. Mira, a ver las notas que tenían. José Miguel. José Miguel, mira. Un 4, 3, 6, 4, 6, 4, 5, 8. Promedio 5, 8. Después 6, 8, 7, 7, 5, 6, 6, 5, 8, 6, 6. Promedio 6, 6, 2. Excelente compromiso. José Miguel aquí fue un niño muy tranquilo, muy ordenado, muy cooperador. Siempre llegaba a clase a buena hora. Era positivo en todo. No tenía nada que le pudiera reprochar. Y cuando empecé a ver en la televisión, me sentía, pero con un babero. ¿Está verdad? Orgullosa total. Tengo muy buenos recuerdos con ustedes. Con la profesora Marta, con la profesora Juliet, con Sergio. Con ustedes, que ustedes son como en los rostros de mi inocencia. Cuando íbamos en el bus a la César, que nos llevaba al liceo, ¿se acuerda? Nos llevaban para el aniversario y volvíamos todas muertas de cura, vomitando arriba del bus. ¡Qué lindo recuerdo! Y me decía, profesora, está muy lindo hoy día. ¿Sí? Sí, es que yo me encantaba sentarme adelante y con la Pili, obvio. Siento que ha sido una jornada súper bonita, que hemos logrado conectarnos un poco, conectarte con el pasado en este lugar tan bonito. Pero me gustaría que nos despidiéramos para que llevarte a otro lado, que te tenga una sorpresa. Ya. Así que... ¿Me vas a llevar tú? Yo te voy a llevar. ¿A los baños? Arrancarnos por los baños. ¿Qué te ha parecido esta visita? Todo lo que ha pasado durante todo este día, siento que ha pasado como 30 años en mi mente. ¿Verdad? Tanto. Como todas las cosas que he revivido en el día de hoy. Pero ¿a dónde me trajiste ahora? Oye, mira, la sorpresa es porque, ¿te acuerdas la época que finales de cuarto medio ya empezamos a bailar? Sí. Nos metimos a la Casa de la Cultura en esa época. Sí. Y te quiero traer para que la veas como está ahora. Oye, a ver. Así que entremos a mirar este lugar. Oye, este mono estaba en la plaza. Estaba en la... ¿Dónde está la...? En una farmacia. En la farmacia de la esquina. Emeralda, parece que se llama. Sí. Y lo tienen aquí y ahora lo rescataron. ¿Te acuerdas de ese de allá? ¿Cuál? Este mueble. Y también donde allá en la gobernación ilustraron los zapatos. Los antiguos. Y también lo trajeron para acá. Sí, por rescate ahí, patrimonial. Tanto que se lucharon, mi abuelo. Yo me luché los zapatos. Bueno, este es el centro cultural de acá, de los Andes, donde... Comenzamos nuestras primeras... Comenzamos nuestras primeras incursiones en lo que es danza. Entremos a mirar la sala donde practicábamos. ¿Cuál? Aquí estaba, por el salón principal. Hola. ¿Te acuerdas? No había escenario en esa época. No había escenario, solo bailábamos. Oye, ¿y te acuerdas que el piso era de... ¿Madera? Madera y tenía ese cubrepiso rojo. Tenía un cubrepiso rojo. Sí. Aquí fue las primeras incursiones mías. No estaba este escenario, no estaba esto. Era distinta la sala. Pasamos por distintas salas. Ajá. Pero aquí es como... Practicábamos. Ay, Mel, sí. Muchos recuerdos de cuando salí de cuarto medio, de las primeras cosas que hice como... Contigo, ese baile en Quillota, que me acuerdo siempre. Una danza contemporánea. Una danza contemporánea. Cuando ya parecía que todo estaba dicho y hecho, mi gran amigo Sergio me sorprende con un show presentado por las bailarinas de su academia. La canción que eligió es muy especial, ya que la escuchábamos juntos en aquellos años cuando la vida separó nuestros caminos y nos despedimos agitando pañuelos blancos en el terminal de buses. Gracias. 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 Todo lo que nosotros sabemos, porque yo comencé con Sergio y he explorado muchos escenarios, así como lo van a hacer ustedes cuando sean grandes. Así que todos los sueños que ustedes se propongan, decrétenlos y los van a cumplir. Gracias. ¡Muy bien! Ha sido un día maravilloso, un día de reencontrarme con gente, un día de volver a mis raíces, de no olvidarme de dónde vengo. Yo creo que eso también retribuye todo lo que yo he hecho para llevar bien puesto el nombre de los Andes y Olmue en mi corazón. Yo me despido de mi parte, me devuelvo a mi ciudad, a Santiago, a seguir con mi vida, a seguir con todo lo que tengo, pero llevando en el corazón siempre a la gente linda que me reencontré en el día de hoy y los lugares más lindos donde crecí. Un besito de la botota. ¡Chao! ¡Gracias!